Muy buenos días, seguimos con esta lamentable noticia que se presentó en Llano Grande de Cartago, en esta finca conocida como Finca Retes, y que en estos momentos detiene a las autoridades judiciales al fondo, realizando una labor para ver si de alguna manera agilizan los trámites y el proceso para sacar los cuerpos. Ya inclusive la custodia policial que está en estos momentos no permite ni siquiera el ingreso de algunas de las personas que estarían a cargo de las fincas, que estaban interesados en verificar cuál fue este derrumbe o cómo fue las circunstancias que se dieron. Sí, todavía están acá cerca gran cantidad de obreros que están nada más a la espera de que saquen los cuerpos, principalmente el de Sergio Rodríguez, de 21 años, el cual lamentablemente falleció, junto con una mujer que estaba solamente de paso, que ella venía en estos momentos, hoy mismo iba hacia San José con el fin de seguir su camino y no estaba realmente en las labores agrícolas en las cuales están la mayoría de estos funcionarios. Acá es un sector donde se siembra flores, es un vivero, también hay una siembra de lo que es cebolla, también se habla de papa, eso es parte también de los trabajos que se hacían en este sector, y los obreros dormían en esa, precisamente esa casa que lamentablemente se desplomó. Vamos a conversar con una tía, si es que logramos ubicarla, está por acá, ella nos habló temprano también sobre las circunstancias en las cuales se había llegado, precisamente ella es tía de una de las víctimas. Vamos a intentar, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Dilce Espinosa. Dilce, ¿usted conocía a la mujer? No, la muchacha no, solo el muchacho. ¿Al muchacho lo conocías? Sí, la muchacha no. ¿Qué se sabe de ella? Porque todo el mundo dice que estaba de paso. Es que parece que ella ayer pidió posada, le dijo al muchacho que le diera posada porque ella ayer iba a San José, pero por la lluvia ella no se pudo ir. ¿Y decidió guarecerse acá? Sí, y ella se quedó ahí desgraciadamente, pues falleció. ¿Y del otro muchacho, de Sergio, qué podemos decir? No, Sergio aquí vivía, él ahí alquilaba el cuarto, ahí donde ellos quedaron aterrados. ¿Y trabajaba aquí mismo en la finca? Sí, trabajaba aquí, tenía al patrón. ¿Qué era lo que hacían normalmente? Bueno, recogía cebolla igual, normal. ¿Básicamente cebolla? Sí, trabajo que hay aquí, pues, en floristería también. Y todo lo que uno lo busca, pues uno lo hace. ¿No había advertencia de lo que podía pasar hoy eventualmente con las lluvias? ¿Con las lluvias? Bueno, sí, por la radio se oyó que estaban alertando, pero como usted sabe, uno se confía, entonces por eso ellos fallecieron, porque tal vez no lo esperaban. ¿Y el cuarto fue donde cayó la gran cantidad de piedra? Sí, es que a ellos se los aterró la... Primero les cayó la casita y después la tierra los aterró. ¿Ustedes intentaron sacarlos de alguna forma? Algunos muchachos, por lo menos el demorado, él intentó sacarlos, pero no pudo. ¿No se pudo? No, el patrón le gritaba que se saliera, Sergio, Sergio, saliste, Sergio, pero no pudieron hacer nada. No, eso puede ser. Estamos nada más a la espera, me imagino que todos... Todos estamos en espera. Sí, estamos en espera del muchacho porque es un nicaragüense y todos sentimos por él. Algunos son vecinos, otros son familiares, y nosotros estamos esperando, pues, siquiera verlo. Muchísimas gracias. Bueno. Le enteramos en esos momentos, es una situación realmente dramática, lamentable. Todos son trabajadores de esta finca, todos están en estos momentos a la expectativa de qué va a pasar con su compañero y con la mujer, de la cual tiene muy poca información, pero sobre todo de Sergio Rodríguez, de 21 años, quien falleció aterrado junto con esta mujer, convirtiéndose en principio en el sector de Catago, en las dos primeras víctimas mortales de este temporal que ha azotado a todo el país y que continúa durante este jueves y se prevén más aguaceros en horas de la tarde. Pero lo más importante es que ya las autoridades judiciales están acá y en cualquier momento podrían hacer el levantamiento de los cuerpos.